...rápidamente con Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio. Primero, saludarlo, Mario, gracias por atendernos. ¿Estás en Córdoba, vos? Sí, estoy en Córdoba, acá hay una multitud, realmente. Siempre fue muy grande, ¿no? Pero, y eso que las pantallas de ustedes y los colegas de ustedes se ven las capitales, ¿no? Pero si vieron lo que es el interior profundo, el interior productivo, que a veces el gobierno lo desprecia, diciendo que ahí están los ricos, pero es que los que alimentan la economía es descomunal, las rutas, las ciudades, y creo que lo peor que nos podría pasar si el gobierno no lee la realidad es hacer una democracia de la calle, nada más. Tienes que leer que es lo que está pasando, si vos tenés problemas, tenés problemas algo más grandes que en el barrio. Entonces no hay que enojarse, hay que tener una lectura, por más que yo no esté de acuerdo, ¿no? Acá atrás mío está lo que está pasando en Córdoba, Mario. ¿Qué lugar es esto? ¿Dónde se hace la concentración? La Plaza Vélez Alfio. La concentración es más masiva, la Plaza Vélez Alfio. Lo que sucede es que la cola de autos que va hacia el centro está trancada de todos los barrios de acceso. Prácticamente es imposible, no pueden circular los vehículos. Y ocurre en otras plazas de los barrios también. Pero eso es la capital, pero en todos lados, ¿no? Y creo que hay que estar muy sereno en la lectura, y el primero que tiene que estar sereno es el gobierno. A ver, si tuvieras que simplificar tu lectura sobre esto, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Por qué sale esta gente? Acá hay cosas que ya definitivamente se han incorporado a la gente y que antes parecía que no. A la gente no le hace chupar el dedo si la justicia no es independiente. La gente sabe cuando la justicia actúa y no actúa. No se comen un caramelo equivocado. En segundo lugar, la sociedad sabe cuando es que colabora aislándose y sabe cuando se pasan tiempos y le restringen la libertad. Sabe distinguir una cosa de la otra. En tercer lugar, la sociedad sabe que también los problemas no son solo de este gobierno, de todos, también lo conoce a eso. Por eso, y nosotros perdimos la elección, ¿eh? Ahora, la gente sabe que el empoderamiento social que tuvo el presidente fue un marco de confianza para una situación de un miedo terrible frente a un virus global. Ahora, la gente también sabe que eso no era para que te lo agarres como capital político y lo administrés vos y que sobre eso cambiés la agenda de la sociedad. Desde la última marcha hasta ahora, la agenda que el gobierno ha incorporado ha sido una agenda de confrontación, no una agenda de diálogo. Y te diría, ma, esto es una opinión personal, la Argentina, el diálogo que necesita, ya no es un diálogo para mostrarse civilizado, se necesita un diálogo para reconstruir el país, porque somos top ten en un montón de cosas, no solo ya en la cantidad de contagiados. Tenemos que aprender la lección, la realidad nos dio una bofetada. Los primeros dos meses que actuamos bien en la cuarentena y después vinieron los viernes de la filmina. 40% de rape en todos los canales. Y le medíamos el aceite a los presidentes vecinos y después le pedíamos perdón. Entonces, la sociedad ha madurado mucho. Y también es para que nadie crea que se empodera de la gente. Ahora, ¿qué es lo que hay que encontrar? No es discutir el pasado. Vos podés discutirlo si querés. Hacés lo que querés. Elegí la agenda. Yo leí unos Twitter hoy de ministros. Ustedes que dejaron fundido. Ustedes lo que dejaron. Como si no tuvieran nada que ver con la historia. La realidad ahora es que hay que hacer un gran acuerdo en la Argentina. Para que no siga habiendo dos pobres. Uno de cada dos que sean pobres. Para que no caiga la actividad industrial. Para que vuelva a haber trabajo. Para que no estemos solos en el mundo haciéndonos los cachitos campeón de corriente. Dejémonos de joder. Y para que la gente sepa que no hay hijos y entenados. Dejen de macanear. 24 horas antes de salir esto se largan un proyecto innecesario. Para controlar los medios. La defensora. Diciendo que lo que tiene que ver es cómo controla el odio. Pero de dónde saca. Se cree que la gente se chupa el dedo. Pero por favor. Mario. Entonces gobierno de la ley. República. Arco la grieta. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Pero a dialogar en serio. Son una agenda sobre los problemas estructurales. Sí. De nada sirve que se empiecen a echar las culpas. A la gente eso no le sirve nada. Dejame sumarlo a Fede Mayor. Fede, hoy justo volvió Macri. Reapareció Macri, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? Sí. Ayer hizo un encuentro virtual con militantes apoyando la marcha de hoy en el obelisco y en todo el país. Y esta noche va a reaparecer por primera vez en un programa de televisión justamente el día de esta masiva movilización en el obelisco y en todo el país. Esto porque, Mario, ¿qué está pasando en la oposición frente a todo esto? Nada, y tiene derecho a expresarse como expresidente. Imagínate que Cristina volvió al gobierno. Tiene derecho a expresarse. Después la gente evaluará los términos en que se expresó un ex presidente que condujo los destinos de un país con aciertos y con errores también que evaluó la sociedad. Entonces, a mí eso no me preocupa. Eso no define ni liderazgo, ni define el futuro de nadie. Dejémonos de cambiar el orden de prioridades y que cada uno se exprese. El tema es ver el orden, la dirección, hacia dónde. La oposición también tiene errores y aciertos. Nosotros no somos dueños de la verdad. Yo tengo un profundo temor de que en el orden de la responsabilidad del gobierno no advierta de que la democracia no se llama democracia cuando solamente con tu agenda la gente la llevas a la calle. Porque eso es un signo de fatiga. Te está tocando el timbre. Te está diciendo así no. No tenés que menospreciarlo. Tenés que leer. Cuando ellos salían a la calle y te ocupaban, y no de esta manera espontánea y en paz, y te ponían 200.000 personas y te decían el gobierno tiene que irse, nadie está en eso. Lo que decimos es cuál es el rumbo, a dónde vamos, quién conduce. Porque acá preguntan por el liderazgo de la oposición. ¿Quién lidera el gobierno? ¿Tenés respuesta para eso? Eso, bueno, a eso iba. Abrimos la imagen un poquito del obelisco, esta imagen con el sol cayendo, una imagen muy impactante. La que está bajo mío, si puede ser, Mati, o el dire. Ahí estamos viendo las banderas. Hay múltiples consignas, Mario, pero mi sensación, y te lo pregunto, tiene que ver con la sensación de que Alberto Fernández no está haciendo algo para cambiar la situación crítica que vive la Argentina. Sino que está enfocado en otra agenda. ¿Esto tiene que ver acaso con un presidente que está demasiado débil para haber asumido hace tan pocos meses? Y es poco tiempo y falta mucho. Y tiene que gobernar, obviamente. Esa es la democracia, son cuatro años el gobierno. Y nosotros estamos para colaborar. Pero está débil porque cambió la agenda de las prioridades. Fíjate vos que hay múltiples mensajes, pero si le ponemos un poquito la atención, lo de la justicia, se ha hecho carne en la gente. ¿Desde cuándo? Desde que el gobierno hizo la agenda privada de la vicepresidenta respecto a la justicia como una agenda pública de él. En segundo lugar, yo he notado en esta marcha, en todos lados, que la economía se ha incorporado en el reclamo. Pero era natural que sucediera, porque va a haber un millón de desocupados, porque hay fatiga social. Después digamos lo que digamos, de dónde arrancó la historia, cómo aumentó, cuánto tiene la pandemia. Lo cierto es que ni en el 2015 Cristina dejó sin reserva y el 7% de déficit, ahora la pandemia también generó lo mismo. Entonces, un ministro que quiere colaborar, que tenga visión, que es inteligente, no tiene que tirar nasta. Lo que tiene que poner es un orden... Alguien le tiene que decir al presidente que son las democracias. No hay democracia de un solo poder. La soberanía consiste en que la gente te deposita en el gobierno, pero no te da más derechos sobre los otros poderes. Entonces, cuando vos te dicen, nosotros somos la mayoría, déjennos gobernar, como no lo va a dejar gobernar. Ahora, si por dejar gobernar es nosotros decidimos qué es lo que se hace y cómo se hace, y ustedes acatan, estamos en problema. Ahí hay una degradación de la democracia. Entonces, la gente sale... Miren, han dicho hasta hace unas horas que toda esta gente la mueve junto por el cambio. Por favor, si algún dirigente junto por el cambio se hace los rulos con esto, tiene que ir a un médico, un psiquiólogo. Lo que yo creo, sí que nosotros nos hemos parado por el tema de la defensa de una justicia independiente. Sí es cierto que procuramos ser la voz, pero no la voz de la verdad, también desde los errores. Y lo primero que hay que reconocer es que no le cuesta al gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con la historia de la Argentina. Y el otro final que se va a verificar es que el kirchnerismo fue un modelo de populismo con plata. Porque fue la época de la región de los commodities, de los precios internacionales. Y está demostrado en el mundo que el populismo no es una cuestión ideológica. Hay de derecha, de izquierda, porque también hay insatisfacción en la democracia. Y la simplifica. Y va sobre lo que le siente la gente. Pero el populismo sin plata es peligroso. ¿Saben por qué? Porque se pone mal y concentra el poder. Entonces se debilita. Y tenemos un parlamento que lleva ocho meses así, a media, en un lado con reinado. Y tenemos un poder judicial que durante cinco meses abría las ventanas para que salgan los que estaban presos. La gente se da cuenta de eso. No importa quién votó. No quiere eso. Eso no. Hay un problema de liberalismo con democracia. Liberalismo en el sentido de las instituciones. Pero tenemos que conciliarlo nosotros. No puede invocarse la democracia para dominar sobre el otro. Nosotros tenemos que ser adversarios. No enemigos. El que cree la teoría del enemigo es el que se impone sobre el otro. Mario, gracias por el contacto.